¡Ey! Si tú no está queda gel, hot, no está queda gel, hot Arruba te queda gel, hot, no está queda gel No ahora llevo mamada a votar, vota gel El futuro de Arruba a pensar, vota gel Juventud, orgulloso, talentoso, costa hot, vota gel Ahora me vuelve a ganar con slow vida, hot ¡Ey! Si tú no está queda gel, hot, no está queda gel, hot Arruba te queda gel, hot, no está queda gel, hot Cumea tiento, da vuelve a ganar ton Dimes, usa boca a mes, vota gel, vota papo mes, ato chel Tabo país, un tabo raísta, de la gemeta, diveta ¡Ey! No está queda gel, hot, no está queda gel, hot Arruba te queda gel, hot, no está queda gel ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Me damos la palabra para el líder del partido, Evali Waver Cruz. ¡Aplausos para Evali! ¡Wow! ¡Tremendo! de vista de Quinal, Pará, Tahuac, Tepan y Camita y Ada, increíble cantidad de gente con Quinal y Noche. Nos vemos otra sabaneta que no es un pueblo de Bruja. Nos vemos otra sabaneta que no es un pueblo de Guja. Y nosotras somos jóvenes a Quinal de Corazón y Sabaneta. La guanera, tremendo trabajo. Cada un joven a Quinal Pará y Mercenario y Igual de Jópez, la guanera, no logramos subir. Queremos que la guanera, la guanera, la guanera, la guanera, la guanera, que nos ha dado un joven a Quinal de Corazón en su promesa de vida. ¡Esa es un gran aplauso! ¡Jóvena! ¡Esa aquí es una elección crucial! ¡Esa aquí es una elección de la cual cada uno de los personales en la que nos Compañanos tendrán a 생각을 destructive en la comandación! ¡Y se va a ede signor, que nos vamos a darle el camino! ¡Sí! ¡Y si no se cambia el camino! ¡Se va a decir que nosotros estamos en mi vida y cambamos el camino вместе! ¡No hay nadie ¿sí! ¡Y? ¿síut? ¡¿sí, eso, puedo pagar?! ¡Hot! ¡Viva Ruba! ¡Viva Nero! ¡Viva Nero! Un aplauso para Luis Luna. ¡Buenos días, Luis! ¡Cormando parte de la directiva! ¡Van de mí, nos estáis! ¡Darlina está a ver para la primera viajada de la foto! ¡High five, Darlina! ¡Danky! Y otra banda, no sé un otro joven, con di 14 años, mitad de la cuarta, mitad de la red de la cana, en el Instagram, en el 7 de la mañana, ayudando a dejarlo venir, y ahora está el vicepresidente de la directiva Sabierta Dura. ¡Danky, señor! ¡Bien más por acompañarnos de la red de la aquí! Sin más años, no sé comenzar con instrucciones, ¡está va tan increíble! El rato de hora, cuando se abre, para tu instrucciones, ¡entusias con la otra joven grande! Después, ya no sólo se quedan llamadas, ¡Facebook message de joven algo que el show, y el show aquí! ¡Aguanta, además, nos recibió una cantidad de registración! ¡Ese es casi nos hobby contento! ¡Hobby gana, hobby motivación para nos poder continuar atacando! ¡Tiene trajetoria largo! ¡Y mismo momento, es interesante que nos a veces no se dan aquí! ¡Aguanta, comienzo! ¡Aguanta, además, di hobby más, nos está preparando para motivar joven aquí, para donar alentro de conocimiento! Quiero agradecer al comisario por el mismo momento de aprobar la comisión y la directiva aquí. Gracias a todos los jóvenes, a todos los mayores, a todos los sostén. Muchas gracias. Y a todos los comienzos, a todos los comienzos, a todos los comienzos y a todos los comienzos. Y para todos los comienzos, a todos los comienzos, a todos los comienzos, a todos los comienzos, a todos los comienzos. Los comienzos y el futuro, es aquí que te muestra. Buenas noches. Con los jóvenes, con un aplauso para continuar lo que te parto aquí. Me quiero llamar para adelante, otro joven. Nos dimanción preciosa para dedicar a ver una canción junto con nosotros. Me quiero pedir a vosotros, me quiero llamar para adelante a la maicción Maduro que haya pasado a dedicar una canción especialmente para Aruba donde te pide todo poderoso para poner su mano arriba de la isla aquí y bendicionar la isla aquí Sobre todo, a ti tu rienda de saco, esto es mucho, no es mucho normal Esto es mucho, quizás mañana yo sé, no puedo estudiar, no puedo hacer su casa Y me puse, le 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 puse Le puse, le puse, le puse, le puse, le puse, le puse, le puse Tremón music Matián Y Chorino bass Me arruba a duchitera, Takiko está pasando, me isa sin a duchit, está conociendo cambio Norma y valor del tiempo de mi abuela, ya nota existir en la calle de Nazuela Canaro ando en barro, mira para un mes, bota para un rato pesa, Kiko va a robar Obvio mucho a nán, si un pan, 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 jibas, Kiko va a pedir nán, si un amor de un mayor Geneno que apapia mes, de pobreza, perrotas será wow, queda atrás y riba de quesa Señor mi Dios, mi tapitivo, hace obra, beso, con nota fortuna Na merece un vida bom, manera meseta, si, manera meseta Pone bom, señor, pone bom, mal Bendiciona mi duchisla, vos ves de ribocor Pone bom, señor, pone bom, mal Proteja mi duchisla, y su gente na No que alanda rabia, odio y rencor Misa, este es a mi mes, pa un vida más mejor Abuso de menor, egos, aquí no cor A veces te carío, respeto y estima yo No que mira más mucha chiquito, bailará Panegigencia, un pregunta sin contesta Agafa mi anán, te quibra del dolor Una fuerza mi Dios, paz y golpe amor Nos mucha en especial, copi viata de dos No olvidanos también, la creación de Dios No valotanos, pero valoranos Nos tiene talento, los por, copicos Abrimos corazón, saco man, ayúdanos Si, saco man, ayúdanos Pone bom, mal, señor, pone bom, mal Bendiciona mi duchisla, los prester de bobo Pone bom, mal, señor, pone bom, mal Proteja mi duchisla, y su gente na Mira cuánta gente está haciendo flechoría Abo a barra viracos Dito el día, cuando cohes positivo Mi isla pu' bendabo Escogé pa' el malo, pa' nada lo ayudabo Hacé deporte y voy a tu cajón Colomí recos nambón, tengo dirección Tata santo, saco man, ayúdan mi isla Los no, que a perdebo, nunca fue de vista Bota único, mi tarro ganabó Y te supe a ti, el camino da bom Es un conseguivo, lo haya perdón Si, lo haya perdón Pone bom, mal, señor, pone bom, mal Bendiciona mi duchisla, los prester de bobo Pone bom, mal, señor, pone bom, mal Proteja mi duchisla, y su gente na Pone bom, mal, señor, pone bom, mal Bendiciona mi duchisla, los prester de bobo Pone bom, mal, señor, pone bom, mal Proteja mi duchisla, y su gente na Pone bom, mal Pone bom, mal, señor, pone bom, mal Pone bom, mal, mal, El talento encanta inspirar otro para dar un buen ser humano, Maición. Nos quiere entregar buen reconocimiento aquí como el primer reconocimiento que nos entregar para lo que trabaja a la juvenil del 2017. Maición, Merv y Hoth, el entregado está aquí para la Leonel América como estrella de nuestra familia de Merv y Hoth. Muchas gracias. Pues aquí también nos quiero demostrar que el partido Merv y su plan, su compromiso, lo que está muy grande para que nos acompañen especiales y también reunirnos en prioridad para lo que está en nuestro plan de programa para lo que está en la elección del 2017. Gracias, Merv y Hoth. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!